suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con el brutal discurso de Jean Laporte ayer, en la presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador del Barça y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Atentos a lo que dijo nuestro presi sobre Xavi Hernández. Vamos a por ello. Buen día a todos. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Gracias por asistir. A la presentación pública del entrenador del primer equipo, Hansi Flick. Companys de Junta Directiva, treballadores y trabajadoras del club, mitjans de comunicación. Directivos, empleados, Hansi. La Junta Directiva que tenga el honor de presidir, seguint las recomendaciones de la dirección esportiva, el honor de presidir, siguiendo instrucciones y consejos de DECO, decidimos que la persona idónea para entrenar al Barça era Hansi Flick. Técnico experto, por su disciplina, por su conocimiento del club, creemos que es la persona más capacitada para dar un nuevo impulso para dar un nuevo impulso, un hombre que trabajará con convicción, determinación, con frescura, un técnico profesional y se necesita esta profesionalidad en este nuevo impulso. Hansi Flick sabe perfectamente que el Barça ha de competir y lluitar. Hansi sabe que el Barça tiene que competir hasta el final en todas las competiciones. Porque esto forma parte de este club. Las mis palabras de presentación al Hansi Flick también voy a hacer referencia a Xavi Hernández. Porque la decisión de no continuar Xavi aquí fue una decisión difícil y os lo puedo asegurar que afecta a una persona a la que te aprecias. Una decisión que evidentemente afecta porque es una persona que apreciamos. Y a más a más que es una persona que ha escrito en letras de oro la historia de este club. Os aseguro que es muy duro. Pero desde la directiva yo como presidente tenemos que poner por delante los intereses del club y el Barça siempre está por encima de otras situaciones. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Pero creímos que era el momento de dar un nuevo impulso por lo mejor para el Barça. La institución va primero de jugadores, entrenadores, directivos. El Barça va por encima. Bueno, agradezco a Xavi, a su equipo técnico, su trabajo. Ganamos una liga histórica con él, una Supercopa de España. Y se hizo una apuesta clara por jugadores de la Masía. Jugadores que ya están consolidados. La pasada temporada no salió todo como esperábamos. Hay un nuevo impulso en el club y aquí llega Hansi Flick. Una persona con mucha experiencia y que tiene toda nuestra confianza. Y te agradezco, Hansi, tu compromiso por aceptar este reto. Hansi está trabajando ya convencido de que el Barça es una potencia mundial aparte de los títulos. El Barça tiene un compromiso en un estilo determinado y esto nos define. Queremos ganar y convencer. Pero esto, lo que te quiero decir, Hansi, es que nos tienes aquí, compañeros de la Junta, de la Comisión Deportiva, a mí como presidente, estamos con el mismo objetivo, devolver la alegría a los barcelonistas, a los socios, seguidores, peñistas, tenemos mucha ilusión contigo y seguro que guías al equipo a la victoria. Bienvenido, Hansi. Muchas gracias. La verdad es que sorprende el tremendo elogio de Jean Laporta a Xavi Hernández y eso que los palmeros de Legarense siguen atacando a Laporta publicando bulos diarios sobre el pressing. Pues yo, como sabemos, el Barça presentó ayer a Albert Sánchez como nuevo entrenador del filial. Rafa Márquez estaba dolido con el Barça por no contratarle como entrenador del primer equipo y se fue, curiosamente, para entrenar a su país pero como segundo de Aguirre. Pues bien, atentos a esta noticia. Una fuente deportiva muy importante asegura que Jean Laporta le ha ofrecido a Xavi Hernández ser entrenador del Barça Athletic y el legarense lo rechazó. Laporta veía a Xavi como el mejor candidato para ocupar el banquillo del Barça Athletic. Por muchas razones conoce perfectamente la casa conoce también a los chavales ha sacado lo mejor de canteranos como la Minyamal, Kubarsí, etc. Sin embargo, y como afirma la misma fuente el legarense no quiso aceptar el cargo y le dijo textualmente que no iba a ser el segundo plato de nadie. ¿Sabéis el motivo del por qué Xavi no ha triunfado en el Barça y ha fracasado? Es este ego barato que tiene. Ahí lo dejo. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!